Ha, 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 hey Good ruby, baby Good ruby Federico Everybody Got the fever That is something you all know Tener fiebre No es de ahora Hace mucho tiempo que empezó You give me fever, ah, he, he When you kiss me, fever When you hold me tight Fiebre Fiebre En la mañana Fiebre All through the night Everybody 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 Got the fever That is something You all know Tener fiebre Héroes Y ahora Hace mucho tiempo Que empezó Ay Hace mucho tiempo Que empezó Ay Hace mucho tiempo Que empezó Que empezó ¡Que empezó! ¡Que empezó! ¡Que empezó!